La Zona Cero De los visigodos en Hispania Y ya sabéis que es esa ciudad Esa ciudad que Lobigildo Creó o levantó en homenaje A su hijo Recaredo El que le quedaba como primogénito y como heredero De toda la corona Bueno pues esto ocurría finalizando El siglo VI El periodo de Lobigildo va desde el 568 Cuando entra en asociación con su hermano Liuba I Y después ya en solitario desde el 572 En ese tiempo pues un montón de vicisitudes Un montón de aventuras La unificación peninsular La caída del reino suevo Y el levantamiento de esa ciudad Recópolis En la Celtiberia En el corazoncito de la península ibérica Una ciudad fortificada Una ciudad que debería ser bastión inexpugnable Para que los visigodos controlaran perfectamente Todo el centro peninsular Esta noche vamos a hablar de Recópolis Hombre la historia oficial Nos habla de una Recópolis en Zolita de los Canes En Guadalajara Pero esta noche como ya os hemos advertido Al principio de nuestro programa Esta noche os vamos a contar otras cosas Porque a lo mejor Recópolis no era una sola Sino varias Y eso se lo debemos a don Emilio Villellas Un hombre interesadísimo por la historia Por la arqueología Un hombre también amante de la naturaleza Curioso por naturaleza Curioso siempre en sitios donde predomina el bosque mediterráneo Y además el merodeador y cazador En las latitudes alcarreñas Allí un buen día Hablando con el tío Toyo Se percató que podía haber algo más Que una sola ciudad de Recópolis Y ese más son nada más y nada menos que tres Tres poblaciones Tres fortificaciones Tres emplazamientos Esto nos va a entretener mucho esta noche Vamos a comentar con Jesús Callejo que aquí está ¿Qué tal Jesús? Buenas noches Muy buenas noches ¿Tú quieres un poco a Riano? Sí, Riano hasta que me convertí Entusiasmado un poco con todos estos nuevos arqueológicos Que yo creo que también van a sorprender a los vecinos ¿Y cuántos don Emilio Villellas nos hacían falta? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Realmente la historia siempre está por reconstruir Pero hace falta puntas de lanza como Emilio Para que dejen las cosas en su sitio Porque la historia oficial está bien Pero falta un poco la piqueta Y sobre todo faltan estos Enrique Slima El famoso descubridor de Troya Que nadie ha dado un duro por él Pero gracias a sus lecturas homéricas Pues empeñó en que realmente era también Una ciudad histórica y así se demostró Bueno, pues en este caso Aquí tenemos un poco a nuestros Liemann Español Emilio Villellas Y desde luego las aportaciones que está haciendo No son meras especulaciones Sino que está con pruebas en la mano Y hemos estado viendo fotos desde todos los ángulos Donde, como tú decías bien No estamos hablando de una recópolis Sino de tres, ni más ni menos Sí Hombre, yo voy a contar una pequeña anécdota Yo creo que don Emilio me lo va a permitir Cuando entramos en contacto Pues ya sabéis que el programa Llevan antena tantos años Doce años Y ya pues tenemos Creo que nos hemos ganado a pulso Algún crédito Alguna credibilidad De cara a nuestros oyentes Bueno, pues todos los años Pues son varios los personajes Que se acercan al programa Bueno, pues he descubierto la Atlántida He descubierto tal cosa El código secreto de Voynich El código secreto de Voynich Y claro, pues sí, 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 sí Bueno, pues ya contaremos O ya hablaremos O envíame la documentación Bueno, pues en el caso de don Emilio Ya me dice Pues tengo un posible descubrimiento En la zona de Guadalajara A lo mejor recópolis no estaba donde parece Y tenemos otra posibilidad Y claro, lo primero que dice Sí, sí, sí Bueno, pues envíame la documentación Pero en este caso sí En este caso la verdad es que Don Emilio nos ha convencido Hemos visto planos, documentos, fotografías Es una cosa tangible Es una cosa sensible Se puede llegar allí Se puede visitar Se puede ver Y desde luego lo que llama la atención Carlos Canales, buenas noches Hola, buenas noches Es que haya pasado desapercibida A ojos de tantos, ¿verdad? Sí, la verdad es que me lo estaba pasando Antes de empezar el programa Muy bien ya con Emilio Porque me ha dejado fascinado Con la información que está aportando Sobre la búsqueda de uno de los grandes enigmas De la historia de España Porque esto para lo que puede ser importante Es para aportar un granito más de arena A una de las cuestiones históricas españolas Que llevan haciendo sufrir a los historiadores Desde hace muchísimos cientos de años Que es la pérdida de España Como le llama la leyenda Es decir, la invasión árabe Del siglo VIII ¿Cuáles fueron las causas que hicieron Que el Reino Godo se desintegrara de esa manera? Y curiosamente Aunque aparentemente no tenga ninguna razón O ninguna relación La búsqueda de la auténtica construcción De la sociedad perfecta Riana Que intentó hacerlo vigilo En las tierras de Guadalajara Pues bueno Puede darnos una pista muy importante A mí me ha hecho enormemente feliz Yo tenía que ir mañana A la zona del pantano No voy a ir Voy a dejarlo para la zona que viene Porque ahora lo voy a hacer ya con más calma Porque para mí Las primeras noticias que me llegaron De la posibilidad de que Recópolis No estuviera donde se decía tradicionalmente Me alegraron mucho Porque yo en esa zona desde hace años Y lo acabo de comentar Antes buscó algo Ese algo es una iglesia Ahora hablaremos de ello Y bueno me acabo de dar cuenta Que miro la búsqueda también con AINCO Así que creo que nos vamos a entender muy bien Muy bien Pues vamos a saludar a nuestro protagonista Don Emilio Villegas ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Bienvenido a La Rosa de los Vientos Muchas gracias Bueno pues Todo comenzó hace unos 7 años Pues exactamente Ya no puedo definir la fecha Con esa actitud Pero creo que Sí Entre 7 y 8 años aproximadamente En una simple cacería No a la que yo soy He sido aficionado Ahora cada vez menos Porque estoy más metido en estos temas He cambiado el rifle Por los climáticos Y por el blog de notas Me parece muy bien Bueno pues íbamos a cazar A un sitio de buen día Con gente de buen día Y entre ellos Descollaba el tío Toyo El famoso tío Toyo Que es el que me metía a mí En todo el ver en general este Es el que me dijo Uno de esos personajes fascinantes Un personaje fascinante Hace poco escribí un artículo Acerca de él En el sentido de que Tenemos que hacer mucho más caso A los viejos que nos rodean Que nos piden comprensión Con la mirada Y realmente Hay que darles crédito Hay muchos tíos Toyos ¿Verdad? Hay muchos tíos Toyos Está al lado Carria Y toda España Llenas de tíos Toyos Los encontramos en los bares Jugando al dominó Aburridos Y te miran así Como tratando de entablar conversación Y desgraciadamente No les hacemos mucho caso Vamos a tutearnos ¿Verdad Emilio? Naturalmente ¿Cómo fue ese día mágico? Bueno ese día mágico Fue como una cacería Normal y corriente De todas las que se producen Con la diferencia De que el tío Toyo Estaba allí Pues encargado Un poquito de la cocina De simplemente Asar la panceta Propia de las monterías Y teníamos una cacería En la parte alta De la sierra Que llaman De los desamparados Cerca en el término De Buendía Entonces me comentó Dice Vas a ir a cazar A la ciudad de Repópolis Repópolis Sí con pez Repópolis Repópolis Pero que me dices Tío Toyo De la ciudad de Repópolis Eso es imposible Recópolis Recópolis Estanzarita de los Canes Y empezó ya Con su típico acento Alcarreño Bueno es que no tenéis ni idea De los de Madrid Y eso es tonto No sabéis ni de dónde vais Vas a ir a la ciudad de Repópolis Tú sube por ahí arriba Mira Observa bien Y luego me cuentas Lo que te parece Bueno la verdad es que No le di mucha importancia Al principio Porque Decía que había cosas mágicas En las montañas Que tenía Efectos rarísimos Que a veces solía voces por allí Que era un sitio Pero sobre todo De toda la disertación Muy amplia que me dio Lo que más me llamó la atención Fue que me dijo Que los habitantes Que hubo un rey muy importante allí Que fundó la ciudad Para un hijo suyo Y que eran guerreros muy fuertes Decía él Sí decía él Que cortaban las cabezas de todos Pero bueno Cosas normales Un rey muy importante Que fundó la ciudad Para un hijo suyo Pero lo que más me llamó la atención Fue el decirme Que se comunicaban Como los indios O sea Que se comunicaban Por los desfiladeros Como los indios Que no pasaba exactamente Con señales de humo Visuales Y que no pasaba nadie Por los desfiladeros Sin su permiso Pues eso realmente Se me quedó en la mente Y bueno Pues Vamos a decir a nuestros oyentes De la bolsa de los vientos Que tampoco hay mucha distancia Entre Frita de los Canes Y Buendía ¿No? Bueno ¿Bendía? No, no, no Entre Buendía Y menos distancia Lo que pasa es que La separan El río Guadiela Por un lado Y el río Tajo Por el otro Entonces Linealmente Puede que haya unos 8 8 o 9 kilómetros 8 o 9 kilómetros 8 o 9 kilómetros Accesible Hace falta llevar un machete Como en Yucatán Por algunos sitios Y a pesar de todo Te sales lleno de sangre O sea Es realmente impresionante El bosque mediterráneo Creo que es de los últimos vestigios Del bosque mediterráneo Que tenemos en España En estado puro En estado puro Bueno Hasta la fecha Pues todos Hemos pensado Que esa recópolis Fundada por Por Leo Vigildo Pues se encontraba En Zorita de los Canes Eso es al menos Lo que nos habían informado Desde principios del siglo XX Bien, por supuesto Yo quiero aclarar una cosa Ni mucho menos Quiero decir Que esté Lo cierto En lo que estoy hablando Esté moviéndome Bajo Es una hipótesis Bajo una hipótesis Más o menos razonada Llevo ya unos cuantos años Investigando Todo el entorno Y he llegado a la convicción De que efectivamente Existe la posibilidad De que recópolis Fuera un recinto Digamos Que dos ciudades Por medio de unos desfiladeros Curaban la retaguardia De la tercera Vuelvo a decir Que estamos Hasta que no Yo creo que ya el camino Cada vez se va yendo más claro De que se produzcan las cartas Ya hay una carta arqueológica Prácticamente terminada Cuando se produzcan las cartas Podremos decir Con seguridad De lo que estamos hablando Ahora entraremos En el asunto De la ciudad perdida Pues la recópolis de Zorita La recópolis de Buendía Pero en principio Jesús, Carlos Habéis visto las fotos Quiero que me deis vuestra información Quería comentar Porque como para mí Esto es una cosa fascinante Porque yo llevo una vida En una búsqueda paralela Que no tenía que reconocer a recópolis Yo hace dos años Como eres el último superviviente De la tercera concilio Primero y cosa más curiosa Hace dos años Un poco No También Guadalajara Pero relativamente más lejos O sea, en Tortuero Con dos cazadores Haciendo una persecución de corzos Uno de los del pueblo Que iba con nosotros Me dijo que Hablando de los bosques Tan solitarios Y de cómo está abandonada Toda la zona En general Toda la provincia de Guadalajara Me enseñó unas rocas Que tienen unas pequeñas marcas Que nosotros identificamos Como marcas de canteros De la Edad Media Probablemente del siglo XIII o XIV Lo cual no parecía Estaba allí Yo había visto una marca Muy parecida En el castillo de Galo de Sorbe Pero no No de ese estilo Y me llamó mucha atención Porque era una marca Que yo sí conocía Era la Runa XIX La Runa de Tiro O una marca de canteros Muy parecida En la forma No tiene por qué ser necesariamente Una letra rúnica De hecho Formal y oficialmente No hay letras rúnicas en España Aunque las haya patadas Pero bueno Eso sería otra historia El caso es que Cuando Uno de los que iba conmigo Un ingeniero Que no tenía que ver con esto Que dijo ¿Por qué me interesaba tanto esto? Le dije Que ese era el símbolo de Toledo Era el símbolo Que los visibados Se eligieron para simbolizar Su propia capital Y ahora cuando Cuando Emilio me presentaba Las fotografías Hay una cosa Que no he podido evitarlo Y es que ha dicho Una cosa fundamental Dice Dos ciudades que protegían La entrada a una tercera Es decir Un lugar especial Un lugar sagrado Un lugar separado Bueno Lo interesante de eso Es que Jesús preguntaba Bueno El cauce del río es igual Y me acuerdo que Emilio Y yo comentábamos No Es el mismo Pero el agua estaba más bajo Porque los pantanos Que empezaron a hacerse A partir de 1913 Hicieron que el agua subiera Que os he preguntado ¿Se puede llegar andando? Y me ha dicho Emilio No Ahora nos lo contarán No se puede llegar andando Solo por el agua Entonces Yo le he dicho una cosa Que es que Ya lo había comentado Con el sublector de Enigmas Con Lorenzo Fernández Cuando habíamos quedado A peligro de la zona Y le dije ¿Tú te has dado cuenta Que esto es Toledo? Es decir Hay tres veces agua Rodeando un sitio Que son las tres T Las tres Taos Es decir El símbolo de la capital Tres veces un reino Tres veces rodeada por un río Es decir Ese símbolo Que está hecho a propósito Que no me puedo creer Que sea casual Que hizo que se eligieran Dos ríos Para construir una ciudad Hechas profeso Para el único hijo vivo Del rey Que le siguió Cuando su hijo mayor Se convierte al catolicismo Que por cierto Acabó sin cabeza Lo cual no deja de ser No deja de ser curioso ¿Qué te parece esto de Miquel? Bueno me parece muy razonable La mayor abundamiento Podría decir Que en cualquiera De las dos ciudades Recópolis de Buendía O la ciudad perdida Luego hablaremos En más profundidad De la ciudad perdida Pues el Toledo De la época Del siglo VI Cabía cinco veces En el perímetro Sí el perímetro es mucho mayor Pero es mucho mayor Entonces pues Lo de la ciudad perdida Después de comprender Que estratégicamente La recópolis de Buendía Después contrasté Lógicamente Con todos los del pueblo Con toda la gente Que conocí Que todo el pueblo Le llamaba recópolis Repópolis a la zona Repópolis Pues aquella La tradición Pues a mí me convenció Y me hizo seguir estudiando Entonces Empecé a estudiar documentalmente La recópolis Lo que llamaba yo Recópolis de Buendía Y para mi sorpresa Pues encontré Que la mayoría De los historiadores Por no decir casi todos Los historiadores O una parte muy importante Por lo menos Ubicaban recópolis Me decían Los del pueblo de Buendía Podemos empezar Desde Rasis Que hablaba De recópolis Donde se juntan Habidos y Rasis El recuerdo Estoy hablando de memoria Rasis era El geógrafo musulmán Exactamente El geógrafo musulmán Del que se conservan Tres copias O cuatro No recuerdo exactamente Pero son copias Del manuscrito original En la que El llamado de Copenhague Hablaba De que efectivamente Se construyó Recópolis En un lugar muy alto Y muy fuerte Y donde se juntaban El tajo Con el Guadila Pero este último manuscrito Además añadía Que el castillo de Frita Las hicieron De las piedras De recópolis Que las había Muy buenas Al lado Del río Guadila Con lo cual Los datos son Exactamente Perfectos Y por ejemplo Autores de la época Como Juan de Viclaro ¿No? Sí ¿Alguna referencia? Sí, bueno Juan de Viclaro Hablaba más Hablaba de una parte Suburbana Y otra parte residencial El que empieza Y el más cercano En el tiempo Después de Juan de Viclaro Lógicamente Era Rasis Y es el que documentó O sea Por lo menos De una explicación Es el primero Que he visto Pero después Además de él Hubo gente importante Como Ambrosio De Morales A mi juicio El primer arqueólogo español Del siglo XVI Exactamente Del siglo XVI Y además Estaba como monje O sea Como cofundador Del monasterio De Volarque Que está justamente Debajo De lo que llaman Recópolis de Buendía Ese monasterio De Volarque Se fundó en el siglo XVI Estuvo Para ser La princesa de Éboli Y era muy importante En Pastrana Sigue siendo importante Porque Después de la desamortización De Medizable La mayoría De las joyas Del monasterio Pasaron a engrosar La basílica O la iglesia De Pastrana Entonces Los mismos monjes Entre los que estaba Ambrosio de Morales Pues ya Ubicaron Exactamente igual Seguían hablando De Recópolis En la zona Y Ambrosio de Morales Hay que recordar Que no solamente Habló de ella Sino que lo estuvo Inspeccionando Entonces Emilio Con toda esta suerte De documentación Y además muy clara En algunos casos ¿Cómo es posible Que al final No fuéramos todos A Torita de los Canes? Por el tesorillo Que se encontró allí Y por... Bueno Lo de A Torita de los Canes Viene después De Ambrosio de Morales Como decía antes Ha habido gente importante Que también ha hablado De Recópolis En la zona Donde dicen Los de Buendía Podemos hablar De Padre Nau También contemporáneo De Ambrosio de Morales Podemos hablar De Cornides También Bueno Hay legión De ellos De Padre Flores Podemos hablar También de Basilio Castellanos Por ejemplo Basilio Castellanos Que fue El primer director De un museo arqueológico En España En el siglo XIX Exactamente Estuvo en la zona Y en su libro De la Isabela Pues hablaba De Recópolis En la zona Que estamos hablando No solamente hablaba De ella Sino que hablaba De que había encontrado Columnas de mármol Y piedras Muy bien talladas Después de otros cuantos Historianos Bueno también En todos ellos Pues cuando Juan Catalina Académico de la historia Estuvo en la zona Estuvo en la zona Y desestimó Aquello Como Recópolis Bajo mi humilde opinión Pues no vio Exactamente Todo lo que tenía Que haber visto Según lo que Lo que escribió Se limitó O por lo menos De lo que yo He leído De él Interpretó Que estaba En la parte alta Exclusivamente Y evidentemente Aquella era una zona Inacensible Una zona Inascita Una zona Que no admitía Una ciudad De cierta importancia Entonces defendió La idea De que tenía que estar En el Cerro de la Oliva En base A unas cuantas ruinas Que se observaban En aquella época Ya conocidas De todo el mundo En el término de Zorita La ubicó allí La defendió La tesis allí Y a mediados De los años 40 Creo recordar Pues el señor Cabré Cabré Que encuentra Aquella cosita Encuentra el tesorillo Y eso es definitivo Eso es definitivo Pero es una cosa muy pobre ¿No? Bueno, no pobre exactamente Tiene por tensionarme Pero también tiene la incidencia De que en base al estudio Del tesorillo Del famoso tesorillo Volvemos a hablar de padres El padre de la numismática española El señor Pío Beltrán En base al estudio De ese tesorillo También nega Tajantemente De que Recópolis Estuviera en el Cerro de la Oliva Entonces nos encontramos Con una controversia Tremenda Tremenda Y seguimos en la misma En la misma tesitura Lo que Yo quiero apuntar Esta noche aquí Es que Lo que hay que hacer De una vez por todas Es los permisos Para hacer Unas simples cartas No hablemos de excavaciones Enormes Ni hablemos de De montones de inversiones No Unas simples cartas En la Recópolis de Buendía Y otras simples cartas En la ciudad perdida En la ciudad perdida ¿Qué te parece Jesús? Estás aquí fascinado No, no Totalmente Totalmente Porque Conociendo un poco Lo que es la historia De los visigodos Aquí en España Y sabiendo Que Recópolis Se ubique Donde se ubique Pues es una de las Dos ciudades fundadas Por los godos En España Y solo de estas Se tiene noticia Porque la otra es Victoria Que se supone Que era Pues lo que actualmente Es Vitoria En Álava Pues hombre No deja de ser sorprendente Que ya Si ya De por sí Era fascinante Estas ruinas de Recópolis Sea en Zorica de los Canes O sea en otro lugar Y que se hable De tres posibles ubicaciones De Clara Raigambre Goda A nivel arqueológico Y a nivel histórico Estamos hablando De un descubrimiento Pues de alcance internacional No solo No solo hispano Porque Nos daría Y a conocer Un poco más Toda esa historia Pues bastante Secreta Y oculta Que de verdad Esa Juan Antonio Se ha empezado a conocer Con lo de la aventura De los godos Pero de un periodo En España Que apenas tenemos Referencias Prácticamente Por no tener referencias No tenemos referencias Ni siquiera del idioma Que ellos querían hablar Como estábamos antes No se conserva Ninguna Biblia Ariana No se conserva Nada De aquella época Porque ya ha recaído Para que su conversión Al catolicismo Fue tan aguda Que se encargó De destruir Todo el legajo Anterior Ariano Pero claro Es una ciudad Tan importante A nivel histórica Estratégica Y religiosa Que cualquier dato Que se esté aportando En este sentido Me parece que debería tener Muchísima más atención Por nuestros arqueólogos Porque no estamos hablando Solo de rellenar Una laguna Arqueológica Histórica En nuestro país Sino que estaríamos hablando De recomponer Un poco las piezas De un viraje histórico Que da Nuestro país Lo que era la Hispania De entonces Pues con la conversión De Recaredo Porque en el fondo Cuando le construyó Lo vigil de esa ciudad Recaredo todavía No se había convertido Pero si estaban ya Y las bases Un poco De lo que sería Pues esa Esa gran ciudad Estratégica Que ya de por sí Esa es una pregunta Que quiero hacer ya De forma directa a Emilio Hay un enigma Que es en el propio nombre Es decir ¿Por qué llamar Recópolis Con un nombre griego Que es Polis Y donde Bueno Pues todos los asentamientos griegos Que hubo anteriormente Estaban entonces Un poco en lo que era La jornisa mediterránea Muy alejados De la meseta alcarreña Donde está situada La Recópolis De los Godos Y por qué utilizar Este nombre Que no tiene nada Que ver con los Godos Para construir Edificar una de las ciudades Emblemáticas Del reino visigodo Bueno pues realmente Esa es una pregunta De muy difícil respuesta Hay una teoría Lo vigilo Lo vigilo Es un muy difícil respuesta A mí siempre me ha llamado La atención Que por un nombre griego Para No pero es fácil Es fácil La clara influencia Bizantina Eso está claro Ahí descansa todo Claro Entiendo que la Recópolis Si podemos confirmar Algún día Que la Recópolis De Buendía Efectivamente Está relacionada Directamente Y parece ser Que hay datos Suficientes Para que así sea Pues está claro Que hay una influencia Bizantina En la construcción De la ciudad A los psicólogos Le llamaban los griegos Le llamaban los griegos Que llevan 30 años Ya en España Prácticamente han estado Influenciados Yo no diría influenciados Sino obsesionados Con la cultura bizantina Pero volvemos a lo mismo Hace falta Hacer unas cartas Unas simples cartas No hace falta más De momento Lo único que hace falta Las instituciones oficiales ¿Qué han contado? Bueno Hemos hecho dos jornadas Arqueológicas Sobre el tema Una En Buendía La primera La que asistió Los arqueólogos De la Complutense Asistió El vicepresidente Que os recordáis De la Diputación De Cuenca Y me parece Que se llama Señor Sauquillo Vamos Me parece Pues muy bien Todo muy bien Me pareció fantástico Todo Todo era estupendo E incluso prometió En televisión Pues el empezar A fomentar Un parque Arqueológico En la zona Esto hace Me parece Ya que año y medio Y todavía No hemos recibido Una respuesta Es lógico Que además De ese interés Haga falta Refrendarlo Con las cartas Arqueológicas Y con la otra serie De temas En los que estamos En ellos Vamos a hablar Un poco De la ciudad perdida Porque nos cuentas Emilio Que estamos hablando De un recinto Amurallado De unos 5 kilómetros De extensión Una muralla De 2 metros de ancho Por unos 3 de alto Es una buena ciudad La ciudad perdida Es otro enigma Vuelvo a remitirme A mi querido Y fallecido Tío Toyo Que me metió En la cabeza El asunto De las comunicaciones Visuales Que se comunicaban Como los indios Los señores de humo Pues bueno Eso unido A mi sentido De cazador Pues Lógicamente Si hay unos desfiladeros Enormes Hay donde Estábamos En la recópolis De Buendía Que cubría Digamos O protegía O cuidaba El acceso al valle El único acceso al valle Que es la presa de Volarque Pues por Lógica aplastante En el principio De esos desfiladeros Pues tenía que haber Otro recinto defensivo Que impidiera O que cortara La entrada A los posibles enemigos Eso es una idea Que los cazadores Lo entienden Enseguida Que los militares También Bueno Pues en esa idea Empecé a mirar Por la parte Del fondo Que dista Casi 20 kilómetros Al final De los desfiladeros Y El castillo Danguis Que está en la zona Es un castillo Del siglo XII Probablemente Reconstruido Más antiguamente O sea De otra edificación Anterior Parecía pequeño Evidentemente Parecía pequeño Pues un castillo Roquero Que tiene Pueden albergar A 30 personas Pero claro Volvemos a lo mismo Que he explicado Yo varias veces El terreno Es muy accidentado Es muy complicado Ir allí Yo tenía Un amigo americano Que decía Que aquello era Que iba a cazar una vez Me decía en inglés Que era un sitio Estupendo Para cazadores locos Para cazadores locos Entonces En otra cacería Más al norte Del castillo Danguis Pues Cuando terminó La cacería Igual que en la otra ocasión Pues me di una vuelta Por una zona ya Inclinándome Hacia los lagos Al principio Y encontré Una serie Importante De cimentaciones De casas Lo cual ya Me llamó Bastante la atención Pero nada más Encontré Las cimentaciones De casas Bastantes O por lo menos 40 o 50 En poco tiempo Empezó a llover Apretó la lluvia Y no hubo más remedio Que volverse Con los demás Y marcharnos Para casa Antes de llegar A casa Pasé por el pueblo De Sayatón Que es el más cercano Y pregunté Acerca de esas Cimentaciones De casas Y me dijeron Que no Que por allí No había nada Que yo era El cabezo De la plata Me decía No lo recuerdo Exactamente Entonces resolví Volver otra vez A la semana siguiente Recuerdo que Oje el todoterreno Me fui para la zona Con más amigos Y allí Encontramos Las murallas Empezamos a encontrar Las murallas Pero claro Lo que nunca imaginamos Las murallas Estuvieran la extensión Y sobre todo La continuidad Porque en esa ciudad Es posible Seguir Pues Hemos medido Recientemente Pues casi 5 kilómetros De perímetro de muralla Más o menos Deteriorada En algunos sitios Depende de la zona Pero perfectamente Identificable De una altura De unos 2,80 Y 3 metros De ancho De media En unos sitios Mejor hecha Lógicamente Sobre todo En la ciudad Con piedras Ya más importantes En otro sitio Un poco No tanta perfección Pero evidentemente En todas las zonas La muralla Tiene esa profundidad Tiene esa anchura Y se puede seguir Por casi toda la ciudad ¿Cuántas puertas de acceso? Puertas de acceso Que ya hemos visto La principal es una Que está en la parte este De la ciudad Y el resto Pues lógicamente Tendría algunas otras Que probablemente Con la vegetación Tan tremenda que hay Ha desaparecido Porque es que la muralla Se pierde entre los árboles O sea No es que estamos hablando De una muralla Que puedas ver la muralla Lineal Que decís Bueno si viene la muralla Me pongo arriba No, no, no Se ve un tramo Desaparece Otro tramo Se ve un tramo Pero sigues Desaparece entre los árboles Pero es que sigues andando Encima de la muralla Y entre los árboles Sigue la muralla O sea que hay fotos Que ves la muralla Que se pierde entre los árboles Pues eso da para muchos habitantes ¿No? Evidentemente Es una ciudad Que tenía que tener una importancia Para la época Sobre todo Muy importante Pero volvemos a lo mismo Lo que yo tengo Tengo bastante claro La altura del siglo XVIII Me parece que es La fija más o menos Al contrario La altura esta Claro Con las limitaciones De la cartografía De la época No es muy fiable Pero Otra vez vuelvo a repetir Aunque sea pesado Lo que nos hace falta Básicamente Es hacer las catas En las ciudades Y saber de que estamos hablando Si estos descubrimientos Carlos Los tenemos por ahí En Alemania En Francia O en Italia Aquí ya tienen un parque temático Hace ya Desde luego Las catas las hubieran aprobado Esto es fascinante 5 kilómetros de muralla Sea una ciudad Centíbera Romana O visibora Es algo inmenso Para decirnos esto Si de verdad Recópolis Está bastante claro Que algo falló Algo falló En el plan general De lo vigilo Porque hubiera dejado Más huella Vamos a decir A nuestros oyentes Que la Recópolis De Estrita de los Canes No debía sobrepasar Las 10 viviendas Es posible Es posible En cualquier caso Es que claro No se sabe exactamente Cual era el plan De lo vigilo Cuando funda Recópolis Parece haber una sospecha Bastante fundada De que probablemente Quiso hacer una especie De mini sociedad Perfecta Para su hijo Recaredo Y que a lo mejor En un futuro Siguiente O no muy lejano Hubiera podido ser Incluso la capital del reino Porque no Está justo en los límites De la zona de asentamiento Visibora en España En lugar estratégico Lo que tampoco está muy claro Es que Recaredo Viviera allí No, no, no Parece claro Que viviera allí Nunca, nunca Nunca No, y además Parece Pero la ciudad Si fue habitada Porque se aparece En los documentos Lo cual quiere decir Que la ciudad Tuvo su propia existencia Autónoma Lo que a lo mejor No se convirtió En ese pequeño mundo Perfecto arriano Que tal vez Hubiera deseado Lo vigilo Y luego podríamos Hacer el debate Si lo vigilo De verdad Incluso comentamos El rumor Muere o no católico Vamos a suponer que no Pero vamos a suponer que no No, pero a sus hijos Si que les da educación católica Con San Leandro Bueno, eso es No, les da educación clásica Que no es exactamente Lo mismo que católica No, no, no No exactamente Con influencia católica Parece que no Hombre, influencia católica La dentro Otra vez la dentro Porque vivía en un mundo romano Y los godos La clase dirigente Porque el pueblo godos Era otra cosa La clase dirigente Nunca renunció A la proximidad A la romanidad De hecho Ellos se consideraban Probablemente a sí mismos Como los sucesores Correctos del imperio romano Aunque nunca lo pudieron ser Es curioso Porque Lo Vigildo Se da en él Una especie de división Casi va a decir Hasta paranoide Por un lado Por un lado Veía a los romanos O a la población romana En cierto modo No como sus enemigos Pero sí como sus adversarios Por meramente por el número Como posible obstáculo Al gobierno De la minoría goda Que representaba En el país Pero por otro lado Sí que es verdad Que él es el primero Que empieza a acabar Con esa especie De extraña apartheid Que los Vigildos Habían mantenido Desde si hubiera dado la península Puro y simplemente Para sobrevivir Como entidad cultural Única La ley de los matrimonios Claro La ley de los matrimonios separados Es que lo que garantizaba Fundamentalmente Era un programa religioso Era mantener Tu religión arriana Tu variante del cristianismo Separado de la variante De los romanos La verdad es que El empeño Con el que dirige La guerra contra su propio hijo De esa manera tan brutal En el sur de España Pues parece indicar Que su objetivo Y bueno Y lo que se deriva De las actas del concilio de Toledo Cuando Recario se convierte De lo que comentábamos Antes del programa De la presión tan tremenda Que hace sobre el reino suevo Que se había convertido Al catolicismo En la mitad del siglo Para intentar Durante solamente un periodo Pequeñísimo Es decir El periodo que era Desde la conquista de Galicia Y la rebelión de Malarico En la última región sueva Hasta que Recario se convierte De que el único El otro único pueblo germánico De la península Se convirtiera de nuevo En masa del arrianismo Cosa en la que fracasa totalmente Pues la verdad Queda a entender De que de verdad Él tenía el plan De constituir Y garantizar A la minoría goda Por el fin de los tiempos Bueno Por los tiempos de los siglos El gobernar España Teniendo la religión arriana Como base Y tal vez Tal vez Como si le daban A unos historiadores Como Thompson Recópolis Formaba parte del plan ¿Por qué no? La ciudad para su hijo Con el nombre de su hijo De su hijo el bueno No el malo Que se convirtió al catolicismo Para mantenerle No lo tengo tan claro Hoy Carlos Hombre Armelegil no le corta la cabeza Así que Hay algo que falla Pero la toma del ritmo suevo Por ejemplo Respeta profundamente Las convicciones ya católicas De los suevos Él no El vigilo nunca ha persigido El catolicismo en la península Lo que no lo quería Para los germanos Es distinto A él no le molestaba En absoluto Que hubiera católicos Bueno De hecho era el 90% De la población No le podía molestar Porque le habían barrido El mapa en dos días Lo que pasa Simplemente es que No lo quería para él mismo Para ellos mismos Por ejemplo La furibunda reacción De la reina viuda La reina Gosvinta Contra su propio hijastro Cuando Recaredo Toma el trono Y intenta Y se convierte al catolicismo Y ella lidera En cierto modo La rebelión ariana De los del grupo de nobles Que se opone Tanto en Mérida Como en Toledo A que el reino Se convierta en un reino católico Demuestra hasta que punto Los Bueno La parte de la nobleza goda No estaba dispuesta en absoluto A mezclarse Así que en comillas Locavedo sufre Cuatro intentos de rebelión Bueno Pues es habitual Entre los pobres Como bien sabes Que no era apuñaladora de suerte Pero son sofocados Inmediatamente En cuestión de horas Lo que significa Que hay una fuerte Una fuerte Guardia pretoriana Claro Parece claro Que el comitatus real Es decir La guardia suya Es decir Los nobles Que están en torno a su séquito Que son los que le han acompañado En las campañas militares En Narbona Y demás Si están muy próximos a él Y están muy dispuestos A apoyar al rey Haga lo que haga Y esos eran leales a Leovigildo Sí Lo habían sido Por tanto Debemos pensar Que ya había una fuerte Es que La gente que se pone De lado de la reina Agos Vinta Están más vinculados A la iglesia Ariana Y a las tradiciones Legendarias de los godos La emigración Que han hecho Desde la supuesta Y legendaria Isla de Escandia Hacía 400 años atrás Están mucho más próximos Al mito religioso Y a la tradición Que al poder real El poder real Está claro que Apoya a Recaredo Porque las reuniones Las aplastan Literalmente Lo cual quiere decir Que se trataba De otra cosa Era un problema espiritual No necesariamente Un problema de poder político Era un problema de identidad Es decir O te mezclas Y desapareces O te separas Y te mantienes Es una cosa Que bueno Lo has dicho Carlos El aleanismo Era lo que daba identidad Un poco al pueblo visigodo Cuando desaparece el aleanismo A partir de ahí Se lo agradecen mucho A los hispanoromanos Porque a partir de ese momento Empiezan a haber más tranquilos Pero de las pocas identidades nacionales Que tenían los godos Que no tenían ninguna prácticamente Era un pueblo bárbaro Y por lo tanto Ese mito que hay De que realmente Crearon aquí un imperio De una civilización Pues no es verdad Como muy bien sabe Juan Antonio Lo poco que tenían Un poco de identidad Era el aleanismo De ahí que lucharan Un poco con niñas y dientes Para que esto no desapareciera Para que no le quedó más remedio Recaredo yo creo que era Yo creo que era mucho más listo Que Lobigildo Aunque Lobigildo Era mucho más estratégico Que su hijo Pero sabía que la única forma De integrarse Que perdurara un poco El reino godo En la Hispania Era convertirse al catolicismo Y empezar a unificar leyes En los códigos Para empezar A que tuvieran los mismos derechos Tanto una población Como otra Para que no se dividieran Aquello en un reino de Taifa Como luego ocurrió O sea que evidentemente La conversión de Recaredo Al catolicismo Es una medida política Absoluta Como siempre Si quieres Reconvencimos un poco El tema otra vez Por los cerros de Úbeda En este caso Por los cerros de Buendía Dos pequeñas cuestiones Que me pudieras aclarar Hablando otra vez De Recópolis Primero Siempre me ha extrañado Por qué su ubicación Sea la Recópolis de Zorita La de Buendía O la ciudad perdida Es una ubicación Pues bueno Estratégica Pero de muy difícil acceso De muy difícil convivencia La primera pregunta es ¿Leovingildo Cuando busca ese lugar O esos lugares Se está basando ya En asentamientos Celtíberos Que podría haber Es decir O los creó De la nada Mi teoría particular Es que yo creo Que si hubo ya Otro tipo de asentamientos Y se aprovechó De esa estructura De esa infraestructura Un poco arquitectónica Para crear Esta Recópolis Y la segunda Que está un poco al hilo De lo que has estudiado Arqueológicamente Esas zonas Sus conocimientos Arqueológicos Y construcción Eran elevados O piensas Por lo que se acaba De descubrir Que eran muy rústicos Está claro Que la situación La situación física De las ciudades Debido al deterioro Al que me he referido Tantas veces Del salvajismo De la vegetación Del bosque mediterráneo No podemos sacar Unas conclusiones Más exactas Bueno No exactas En casi ninguno De los sitios Excepto En puntos determinados La única La única solución Y ya lo he repetido Y por eso Ya tengo una obsesión Es empezar Con las catas Y ver Que sacamos De las catas Si el deterioro Que produce El bosque mediterráneo En la zona Es capaz De un monasterio Tan grande Como el de Volarque De prácticamente Derruirlo En casi doscientos Y pico de años Y estamos hablando De mil quinientos años Pues entonces Evidentemente Hay muchas zonas Que hasta que no se hagan Las prospecciones necesarias Pues no pueden Está clarísimo Que hay muchos arqueolos Que han estudiado la zona Desde hace ya siglos Que hablan De mármol Hablan de piedras labradas Hablan de Hablan de un montón De cosas Entonces quiere decirse Que hasta que no se pueda Esto digamos Empezar a inspeccionar Tranquilamente Vamos a inspeccionar Los móviles También en la madrugada Funcionan Como es evidente No en cuanto a lo De las construcciones Visigodas Pues eran Muy pobres Pobrísimas Porque las viviendas Eran rectangulares Tienen unos tres compartimentos Cada casa Pero era absolutamente cuadriculado Ni siquiera utilizaban tejas Pero sería curioso Porque a lo mejor Lo del aislamiento Lo buscaron a propósito El buscar un sitio aislado ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero no olvidemos Que era una ciudad Homenaje a Arcarero Es decir No estaban buscando En precios Por eso digo Tal como dice la leyenda Era una ciudad Al que iba a ser El futuro rey de Toledo No tiene demasiado sentido Está claro Hay una cosa Que es evidente Que en la ciudad perdida Aunque la estructura De las casas Son bastante amplias Bastante grandes No hay ningún resto de tejas O por lo menos Aparentemente En la superficie No se ve tejas Pero móvil Pero móvil Está rebelde Sí Restos de tejas No hay, ¿verdad? Restos de tejas No hay en absoluto Lo cual quiere decir Que probablemente Usaban lo más fácil En el terreno que tenían Usaban madera Que había en profusión Y vamos Tejas hasta ahora No quiere decir Que no la salgan Cuando empiece No, pero es comprensible Porque los visigodos Fallaban estepitosamente En oficios fundamentales No tenían ningún conocimiento De arquitectura No tenían herreros buenos No tenían buenos ofrebres En fin Que era la cosa De los visigodos Sí, no Y además Que yo creo Que también Que los visigodos Nos pasamos un poquito Pensando Que eran unos Arquitectos impresionantes Que dominaban La arquitectura Que dominaban la ingeniería Y creo que no es así Ni mucho menos Realmente era un pueblo Que salvo Algunas castas dirigentes Que vivían bien Y tenemos Una serie de reliquias Que proceden de ellos La masa O sea, la mayoría De la gente Pues creo que Debe vivir bastante humilde Entonces hay pruebas De que hay murallas En algunas partes de España De las pocas que quedan Que aún sabiendo Auténticamente Que son visigodos Pues no tienen realmente Una importancia Sobresaliente Y no simplemente Pues una serie De piedras acumuladas Al vacío Que realmente No tienen mayor trascendencia El propio Toledo Que es la reutilización De los elementos Talos humanos El propio Toledo Realmente visigodos Nos queda muy poquito Nos queda muy poquito Bueno pues Emilio Villellas Ha sido un placer Tenerte en la Rosa de los Vientos Y espero Que las instituciones oficiales Se hagan eco De este gran descubrimiento Y que pongan Los medios necesarios ¿No? Pues eso espero yo también Y quisiera hacer Otra observancia Otra observación En el sentido De que tenemos La intención De comunicar Una prueba práctica De comunicar Las tres ciudades Por señales visuales Como decía El tío Toyo Famoso Entonces Esa intención La pensamos Realizar En el mes Cuando empiece El otoño Aproximadamente Pondremos los medios Para en un minuto Comunicar Las tres ciudades Y hacer verosímil Todo lo que está por considerar Si te parece A Carlos lo colocamos En una de las ciudades A Jesús en otra Y nosotros nos ponemos También en otra Y nos comunicamos En un minuto Una obra y una manta Pero pues eso Ya daremos fe Ya lo contaremos Cuando se produzca Hecho si te parece Por supuesto Habrá que hablar Mucho más de esto Porque ahora que empezamos En serio con ello Pues creo que va a haber Muchos motivos De reunirnos No solamente de reunirnos Sino de que visitéis la zona De compartir alguna jornada Exactamente No es lo mismo hablar de ellos Incluso con las fotos Que algunas Aunque sean representativas No significan Absolutamente nada Sobre todo Con la belleza De los enclaves De los yacimientos A los que me refiero Eso no hay que descartarlo Estamos hablando De una zona Que los desfiladeros O las ciudades Donde están situadas En los desfiladeros Ofrecen unas vistas Absolutamente nuevas Absolutamente impresionantes Y que creo que tienen Parangón en muy poquitos Sitios de España Pues a lo mejor A partir de ahora En lugar de hablar de Recópolis Tenemos que hablar De las Recópolis Bueno Por lo menos hablaremos De las ciudades O podemos decir Que a la Recópolis oficial A lo mejor Le ha aumentado la familia Le ha aumentado la familia Pues muchas gracias Emilio Villegas Por darnos a conocer Este descubrimiento Toto Muchas gracias De nada Muchas gracias a todos Gracias Carlos Canales Gracias Jesús Callejo Aquí tomado Estas vestimentas De ráquidos visigodos Toma una corona Para ti Carlos Lo que pesa Y una águila Para ti Jesús Porque le das la de oro A Carlos Porque siempre has sido Más baltingo que tú Bájalo ven Gracias a todos para ti Los miérodicos Que te necesito Gracias a todos T ESO